Sí, si podemos, porque somos la radio del tránsito. Urgente Tránsito Manu, contanos, ¿qué pasó y dónde? José, bueno, accidente de tránsito en Güemes y Salvador del Carril, en la esquina, en la verdulería muy reconocida. Un sandero se termina metiendo literalmente dentro de esta verdulería después de recibir un impacto de un gol que venía circulando por Salvador del Carril. El sandero lo hacía por Güemes, hacia el sur. El impacto le termina dando la cola del auto, lo que lo hace girar y meterse de lleno en la verdulería. ¿Qué lo termina frenando? Una heladera, que estaba allí en la vereda, obviamente exhibida para la venta. Lo positivo es que no hay heridos, no hubo trasladados. Lo que sí, si uno va por Salvador del Carril y quiere hablar por Güemes, o va por Güemes y quiere cruzar por Salvador del Carril, no lo va a poder hacer porque justo esa esquina está cortada, va a tener que continuar todo por Salvador del Carril, que si bien quedan algunos restos todavía del accidente, se puede circular con normalidad. Bueno, impactantes las imágenes que estamos recibiendo, Manu, el auto en el medio de la verdulería, bien justamente en el centro del comercio. Reiteremos el lugar, esta es una verdulería muy emblemática. Sí, que incluso funciona, o por lo menos entendemos que funciona las 24 horas o gran parte del día, en Salvador del Carril y Güemes. Hace algunos días también estuvimos cubriendo a la noticia, un poco anecdótica, de que quisieron llevarse arrestado al Cardenal, que tienen allí, Gardelito. Bueno, este accidente de tránsito le pasó a un metro. Acá preguntaban por Gardelito, Manu. Claro, literalmente le pasó a un metro, lo tienen adentro ahora, todo tapado, porque, bueno, por el accidente mismo, pero más allá de eso, lo positivo también es que no hubo lesionados en este accidente. Bien, bueno, no hubo lesionados en este accidente, ahí vemos los dos vehículos involucrados. Manu, gracias. A disposición, ahora soy grande. Manuel Ches, entonces, con información del tránsito.